Bueno, un saludo para Don Vergas, que fue el comentario que más tuvo likes en uno de los videos anteriores, gracias a una dinámica. Así que vamos a hacer la misma dinámica, voy a saludar al comentario que tenga más likes en este video, pero que sea una persona diferente, por favor, así que muchas gracias. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta, no dudes en visitar On3D.tv, en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento, hasta paquetes completos de overlays, junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad, llames la atención con todos los paquetes de On3D. Y también no te olvides de suscribirte, que a mí me ayudas muchísimo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con este tutorial. Aquí está la página, que ya he hecho otros videos, pero hay cositas que de repente actualizan y es necesario mostrarte. Como te mostré al principio, te quiero enseñar cómo anclar invitados, pero que el invitado también te vea desde su dispositivo, ¿ok? Vamos a darle en crear un cuarto y aquí vamos a darle el nombre que tú quieras, ¿ok? Por ejemplo, Ángel. Le vas a poder poner una contraseña, si es de que la necesitas. Si no, así déjalo, no hay ningún problema. Y te sugiero que actives esta opción, que es el director también actuará apareciendo en escenas colectivas. Y aquí el código vamos a ponerlo por defecto, pero si lo puedes cambiar a H.264 creo que es mejor. Y es así como que el que todos utilizamos, ¿ok? Vamos a darle en esta primera opción para poder ingresar con un rol de director. Ya después te voy a enseñar cómo configurarlo aquí adentro. Este va a ser el enlace que tú quieres compartir para que se unan las personas que necesitas que estén en la conferencia. Yo acabo de enviarme el enlace y en esa parte de aquí abajo estás viendo mi teléfono. Y vamos a darle en la primera opción, unirse a una sala con cámara, ¿ok? Aquí tienes que darle permisos, obviamente, de micrófono y de cámara. Y es muy sencillo, mira. Ahí simplemente va a empezar a detectar. Eso es lo mismo con Android también, ¿ok? Puedes cambiar entre cámara frontal, gran angular, cámara trasera, etcétera, etcétera. Si es de que lo necesites. Y si es de que tienes algún otro tipo de micrófono, ¿ok? Vamos a darle clic en Start y listo. Va a ser más que suficiente, ¿ok? Acá estoy en mi teléfono. Ojo, ojo. No estoy viendo a nadie así como tú lo estás apreciando. Pero si yo me dirijo en la parte de abajo de Voodoo Ninja, les voy a dar en habilitar el micrófono o video del director. También voy a empezar a aparecer, ¿ok? Aquí puedo configurar lo que viene siendo mi cámara, ¿ok? Acá en este engrane, ¿ok? Así como tú lo estás viendo, vas a poder elegir tu cámara. O incluso la cámara virtual si es de que quieres mandar toda la señal de OBS, ¿ok? Pero en este caso voy a elegir esto, ¿ok? Ahí lo tengo. Ahí está mi cámara. Está muy, muy sencillo. Entonces, si tú te das cuenta, en la parte de aquí abajo, yo ya puedo apreciar al director. Está increíble esa opción. Porque aquí está mi celular y va a ser lo que la persona va a ver. Tu invitado va a ver. Y recuerda que eso mismo lo vas a poder integrar a OBS de una manera muy sencilla. Lo primero que tienes que hacer es copiar el enlace de tu invitado, ¿ok? Vamos a darle aquí abajo. Donde dice copiar enlace de vista individual. Y nos dirigimos a un OBS y aquí lo vamos a agregar como fuente de navegador. Eso va a ser muy importante y le vas a dar el nombre. Por ejemplo, invitado, ¿ok? Y vamos a darle en aceptar. Y aquí vamos a pegar este enlace. Y recuerda algo sumamente importante. Si tu invitado está utilizando su celular de manera vertical, ¿ok? O sea, de esta manera, va a ser importante que la configuración de OBS la hagas en lugar de 1920x1080, la hagas en 1080x1920. Pero si tu invitado empezó la llamada así, con su celular bien puesto, pues vas a tener que poner la orientación de 1920x1080. En este caso lo vamos a hacer de manera vertical, ya que la mayoría de las personas que utilizan su celular, pero una llamada siempre es así. Entonces, aquí le vamos a poder poner 1080x1920. Y aquí algo sumamente importante es de que le vas a dar en controlar audio vía OBS. Vamos a darle en aceptar. Y aquí ya lo voy a tener. Ya va a aparecer en 3, 2, 1. Ahí lo tenemos, mira. Y me puedo hacer un poco más pequeño. Y si tú te das cuenta, la calidad de esto, de verdad, es increíble. Me voy a acercar un poquito más para que aprecies incluso el movimiento. O sea, casi, casi no hay delay. Mira esto. Y es desde el celular, amigos. Y te dije que le pusieras controlar audio vía OBS porque si yo vuelvo a habilitar aquí mi micrófono, el invitado ya va a poder tener su audio directamente aquí para que tú le puedas bajar de volumen, subir de volumen, controlar todo su audio de manera independiente. Y así, si tienes otro invitado, vas a repetir ese proceso, lo puedes acomodar de otro lado, puedes crear tus overlays, etcétera, etcétera. Así que, amigos, pruébalo. La verdad es que está increíble esta opción. Si volvemos a Voodoo Ninja, la verdad es que me sorprende mucho lo que tú puedes hacer, por ejemplo, con las opciones del audio, del video de tu invitado. Ya que supongamos que quieres alguna configuración de audio, puedes ponerle retraso, puedes decirle que cambie de micrófono, o incluso de video, puedes decirle, mira, aquí abajo está la parte de poder seleccionar otro video. Si yo lo selecciono, por ejemplo, cámara trasera, ok, y le das aquí donde dice Request, automáticamente, así como tú estás viendo aquí abajo, me envía un mensajito que, si le permite al director, que cambie mi cámara, ok. Vamos a darle está bien y automáticamente, pues ya hizo el cambio de mi cámara. Ya no es la delantera, sino ahora la trasera, ok. Y bueno, amigos, yo creo que este video, este tutorial está bastante interesante. Incluso si quieres hacer URL, si quieres tener algún reportero, porque con ese enlace, no solamente en tu red privada, sino tu red de donde tú estés, ok. No precisamente que estés en tu casa, puedes estar en otros lados, utilizando datos de celular o como tú lo desees. Está increíble, solamente ponte a imaginar en todos los escenarios que lo vas a poder utilizar, ok. Así que, por mi parte, eso es todo, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.